¡Suscríbete al canal! ¿Qué han hecho chicas? En este concurso que se realizará en Corea Y sobre todo sacar la música asiática, ¿no? Adelante Chicos, manden su cherry, ¿cómo hacemos para votar con ustedes? A ver, la votación en realidad es un poquito complicada al comienzo Así que los invitamos a que nos busquen en Facebook Akine, con doble E, Akine E, en Facebook Y de ahí van a encontrar todas las indicaciones de cómo votar por nosotros Espero que nos puedan ayudar y así sacar adelante a Perú Por si no lo recuerdan, esos chicos cantaron en la Kiba Fest ¿De qué mes? Eso fue en septiembre En septiembre También aparte en otros eventos que han estado Hemos estado en el primer aniversario de Estación Otaku TV En el Festival de Canciones Japonesas como Solistas Y en el Matsuri también A ver, esos chicos ya tienen tiempo ya De seguro que los han escuchado por hoy A ver, una partecita de algo chicos Para que la gente recuerde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!